Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este primer fin de semana del mes de julio, compartiendo con todos ustedes la mejor información del sector agropecuario. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube es Campo Directo TV. Tenemos mucha información para esta jornada. Tenemos temas técnicos como la sistematización de suelos en el norte de la provincia de Córdoba y también la noticia de actualidad, los hechos vandálicos que se están aconteciendo en el sector agropecuario. Todo esto y mucho más en estos 60 minutos a puro campo. Presentamos a continuación los principales titulares y a nuestros auspiciantes. La tercera edición de las charlas de la Bolsa ya tiene nuevas fechas y será bajo la modalidad virtual. Este año las personas serán el centro como protagonistas de los cambios productivos, socioculturales, económicos y políticos. Las charlas de la Bolsa es nuestro evento anual, como ustedes saben, donde tratamos de tocar temas de actualidad, temas que son transversales, no solamente la activa agroindustrial que la Bolsa representa y en la cual está abocada. Con gran éxito se realizó el primer acto de colación bajo la modalidad online en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. Creemos que era importante poder hacer este esfuerzo, como venimos haciendo el esfuerzo para dictar las clases desde el primer día. Este sábado conoceremos los detalles para una correcta elección del acoplado mixar según nuestros objetivos. Hoy vamos a hablar de cuáles son los puntos para la correcta elección de un acoplado mixar. Se incrementan los hechos vandálicos a los campos. Las entidades rurales piden más acción, protección y seguridad por parte de las autoridades. Nosotros hemos visto que se han intensificado los casos tanto de vandalismo como de delitos rurales. El Campo Escuela de la Facultad de Agronomía recibió una nueva estación meteorológica y aportes económicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sinceramente es un honor tener aquí hoy a todo el staff del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Hoy les ofrecemos la tercera parte del informe sobre sistematización de suelos y aguas en Sinzacate. La integración de todos los actores es la clave del éxito. Cada uno utiliza el salve si quien pueda. ¿Qué hago yo? Tiro el agua al camino y después que se arregle. Eso debería ser algo que está totalmente prohibido, es ilegal. En el norte cordobés participamos de una siembra de moa en suelos arenosos. Importante desafío para la nueva tecnología en sembradoras. Ahora estamos sembrando moa con esta máquina que la estamos probando. Es la primera siembra que estamos haciendo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Las terceras charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba ya tienen fecha. Será en el mes de septiembre bajo la modalidad online. Este año las personas serán el centro como protagonistas de los grandes cambios. Vemos el informe. ¿Cómo andás Iván? Así es, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba estamos trabajando intensamente en la tercera edición de nuestras charlas de la Bolsa. Las charlas de la Bolsa es nuestro evento anual, como ustedes saben, donde tratamos de tocar temas de actualidad, temas que son transversales. No solamente la actividad agroindustrial, que la Bolsa representa y en la cual está abocada, sino a todas las sociedades comunes. En esta tercera edición, que nosotros teníamos pactada la fecha inicial del evento para el mes de abril, con todo este contexto de la pandemia del COVID-19, hemos trasladado al mes de septiembre, que ya tenemos nuevas fechas. Y también en este proceso de reinvención que nos impuso a todos el contexto actual, nosotros también nos reinventamos y traemos una propuesta diferente para nuestro evento. Nosotros entendemos, cuando hablamos de personas como agentes de cambio, ubicamos a la persona en el centro. Una persona activa, una persona que no solamente se adapta a cambios que estamos experimentando, sino que los promueve, los gestiona y los incentiva. Se va a hacer durante tres días distintos, durante el mes de septiembre, el 3, 10 y 17. En esas tres cápsulas van a estar organizadas por los ejes, en cada una de esas cápsulas, que tratamos de que no duren más de una hora y media, siempre abocando a que es un evento súper dinámico, atrapante y que uno por ahí está sentado ante una computadora o ante el soporte digital que utilice para seguirnos en este evento, durante el tiempo que esté, sea sumamente concentrado y que te podamos resumir en esa hora y media todos los mensajes que te queremos transmitir. Siempre el objetivo de las charlas tiene ese espíritu un poco de indagarte, de provocarte, de decir, bueno, esto está pasando, qué estás haciendo vos al respecto, o cómo lo estás gestionando. Arrancar el 3, con el eje social, donde nosotros vemos más a la persona, como decimos, estas mega tendencias que nos están atravesando en el consumo, en todas las cuestiones. Después el día 10, es el eje productivo, donde ahí hablamos netamente más de nuestra actividad. Nosotros vemos que también la actividad está cambiando e invitamos a los que no se han subido a esta ola de producción responsable, de responder por los impactos de nuestra actividad. Hay un montón de cosas que demanda hoy la sociedad, se suman. Y el tercer bloque, que es el bloque económico-político, donde hablamos más de identidad política. Hoy la sociedad, nosotros decimos que por ahí no se identifica tanto con partidos sino con causas. También vamos a analizar mucho la coyuntura económica que estamos viviendo, que era complicada y con esto se complicó aún más. E insisto, los tres días van a ser de las 18 horas, arrancan, y una hora y media aproximadamente de duración. Algunas de las figuras que vamos a tener en el evento, puedo mencionar a Narda Lépez, a Carlos Pagni, que seguramente lo conozcan, y un montón también de referentes locales de Córdoba. Para nosotros como bolsa de cereales de Córdoba es muy importante que referentes locales hablen y puedan mostrar lo que se está haciendo en Córdoba. Toda la información, esto que yo les acabo de comentar, está en la página web del evento, ahí van a ver que están todos los disertantes, los ejes que vamos a tratar, y bueno, obviamente para cómo se pueden sumar a este evento, que bueno, nosotros creemos que va a ser sumamente atractivo y nos va a aportar mucho. Aprovechamos para agradecer a las autoridades del Hotel Quorum en la Ciudad de Córdoba por habernos permitido realizar esta entrevista. Y esta semana se llevó a cabo con gran éxito el primer acto de colación virtual en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Fuimos invitados a participar de este importante evento. El acto estuvo enmarcado en las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de COVID-19, por lo que fue necesario adoptar esta modalidad que permite el desarrollo normal de las actividades del calendario académico 2020. También participaron del acto virtual el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, Daniel Cavalín, secretarios de la facultad, docentes, personal no docente, alumnos, egresados, familiares, amigos e invitados especiales. En la oportunidad recibieron su diploma egresados de las distintas carreras que dicta esa casa de estudios, Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista, egresados del posgrado. La verdad que muy contentos porque uno siempre es temeroso de todo esto de la tecnología, que puede haber algún problema, pero salió todo muy bien, la verdad que contentos en haber podido lograr con mi equipo de gestión este objetivo, que no tienen más que cumplir con nuestro rol y darle la posibilidad a quienes querían ya obtener su diploma para poder ejercer la profesión y que puedan salir con sus vidas de la mejor manera posible a pesar de esta cuarentena que se ha extendido. Pero creemos que era importante poder hacer este esfuerzo, como venimos haciendo el esfuerzo para dictar las clases desde el primer día, con un éxito muy importante. Y la verdad que estoy orgulloso del plantel docente, de los no docentes y del compromiso que han mostrado en este momento. Y para fines de julio vamos a tomar exámenes para que los estudiantes puedan seguir cursando, puedan seguir avanzando en la carrera y que, como te digo, le llevemos la mayor normalidad posible a esta situación que nos atraviesa como país y como mundo. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, un gran remate el de hoy. La verdad que nos sorprendió un poco la cantidad de hacienda. Tenemos previsto unas 1.200, 1.300 cabezas. Terminamos casi en el palo de las 1.500 cabezas. 1.472 el número. Hoy con un conjunto de novillitos y vaquillonas muy bueno. El consumo boliviano bueno, te diré que está escaseando un poco. Hoy los valores se vieron reflejados con respecto a eso. 108 fue el máximo para categoría de novillitos hasta 350 kilos. De 350 a 400, novillitos que vendimos entre 104, 105 hasta 106 pesos. Muy buenos valores. Algún novillito cruza entre los 102 y 103 pesos. Y algún novillo arriba de los 400, entre los 95 y 97 pesos. Muy bien vendido hoy el novillo. La hembra igual, la ternera liviana hasta 105 pesos. Alguna vaquillona un poquito más pesada, arriba de los 350, entre los 92 y 98 pesos. La vaca y los toros como siempre firme, entre los 62 y 71 pesos la vaca. Los toros entre los 67 y 80 pesos. Y la invernada hoy, muy buena invernada la que teníamos. Con valores entre los 110, 112 hasta 126 pesos que fue el máximo. Te diré que casi corriente los 126. Y algún ternero un poquito más pesado, entre los 105, 107 y los 125 pesos. Terneros hasta 200 kilos. Arriba de los 200, algún novillito de 210, 220. Entre los 95 y 107, 108 pesos fue la venta para esa categoría. Vaca de invernada entre los 47 y 48. Hasta los 62 pesos que vendimos un lote de vaca de invernada. Muy buenos valores de hoy. Muy buen remate el de este día lunes. Y el dólar oficial cerró esta semana a 68 pesos con 75 centavos para la compra, 73 pesos con 75 centavos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en campo directo. Quédese con nosotros. Ya volvemos con estos temas. Este sábado conoceremos los detalles para una correcta elección del acoplado mixer, según nuestros objetivos. Hoy vamos a hablar de cuáles son los puntos para la correcta elección de un acoplado mixer. Se incrementan los hechos vandálicos a los campos. Las entidades rurales piden más acción, protección y seguridad por parte de las autoridades. Nosotros hemos visto que se han intensificado los casos tanto de vandalismo como de delitos rurales. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate 03525 402 200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Play Merch. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Play Merch. Para grano grueso. Play, conocimiento que hace crecer. Retomamos la obra pública en la provincia. Juan Schiaretti supervisó la construcción del tercer carril por sentido en el arco sur de la avenida Circunvalación. Que ya avanza entre el distribuidor de la ruta 36, Autovía Córdoba Río Cuarto. Y el distribuidor Camino San Carlos. Estamos trabajando para que el 100% de la avenida Circunvalación tenga tres carriles por sentido. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de nuestro programa Campo Directo. Repuntan las exportaciones de carne argentina. Las exportaciones de carne bovina aumentaron un 25% en el mes de mayo. Así lo informó el IPCBA. Comparando las ventas al exterior de carne bancuna entre mayo y abril de este año. De todos modos, son valores inferiores a los registrados en 2019. Ya que las exportaciones siguen incrementando el volumen de envío, pero con una caída en el precio de la tonelada. El costo promedio de exportación correspondiente al mes de mayo de 2020 es significativamente inferior al observado a lo largo del quinto mes del año anterior y moderadamente inferior con relación al registrado en abril pasado, agregó este trabajo. China es el principal destino a lo largo de los primeros cinco meses del año, seguido por Chile e Israel. Y este sábado, en el espacio forrajero a cargo del ingeniero agrónomo Pablo Catani, presentaremos la correcta elección de un acoplado mixer según nuestros objetivos. Presenta el espacio forrajero. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WPL. Ahora comercializa en forma exclusiva WPL Hard Extra. La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología. Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. PEMIX, el inoculante para forraje más usado del país. PEMIX, asegura una buena fermentación en tu silo. PEMIX, un producto Nexus Agro. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Buenos días. De acuerdo a las consultas que hemos tenido en los últimos días, hoy vamos a hablar de cuáles son los puntos para la correcta elección de un acoplado mixer. El primer punto que vamos a tener en cuenta es, de acuerdo a las preguntas, si vamos a trabajar con un sistema de mezcla vertical u horizontal. Pero en realidad lo que nos tendríamos que preguntar nosotros es, qué tipo de dieta vamos a tener y qué participación de fibra vamos a tener en ese tipo de dietas. Si la dieta es básicamente grano, forraje conservado en forma de silo, o sea, forraje voluminoso picado, y alguna intervención de fibra larga, no hay ningún inconveniente de que el mixer sea horizontal. Ahora ya, si estamos pensando en poner una gran cantidad de un voluminoso seco de fibra larga, en ese punto ya tenemos que empezar a pensar en un sistema de mezcla vertical. El otro punto a tener en cuenta para la elección es el volumen útil que tienen los acoplados mixers. Si nosotros pensamos entre un sistema de mezcla horizontal y un sistema de mezcla vertical, los verticales siempre tienen mayor cantidad de volumen útil. ¿Y qué quiere decir esto? Que los metros cúbicos declarados van a ser más cercanos, el 90% de los metros cúbicos declarados van a ser los metros cúbicos útiles en un sistema de mezcla vertical con sin fin. Un sistema de mezcla vertical a paletas tiene un 80% de volumen útil y quizás un sistema de mezcla horizontal va a tener un 75% de volumen útil de mezcla. Eso para que ustedes puedan comparar lo que es el tamaño de la cuba con el precio por metro cúbico que vamos a utilizar de mezcla. Un punto a tener en cuenta para darle mayor dinamismo al sistema es si nuestro acoplado mixer puede ser operado durante la carga con el tractor acoplado o con el tractor desacoplado. El ideal es que el mixer esté equipado con una caja reductora para después arrancar el sistema de mezcla y que la carga se pueda llegar a efectuar midiendo bien los pesos sin tener un tractor acoplado, lo que le da al sistema en general mayor elasticidad y por lo tanto le estará dando mucho menos costo al sistema en general. Entonces, por el momento, esos tres puntos a tener en cuenta. Volumen útil, tener en cuenta si tenemos que tener acoplado el tractor para la carga y el sistema de mezcla que vamos a elegir de acuerdo a la dieta que vamos a estar confeccionando. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor. Aseguramos la ración justa. Todos los días. Todo el año. Y ahora les vamos a presentar un tema que le preocupa a toda la sociedad argentina. En los últimos 30 días se ha notado un importante repunte en los actos vandálicos en los campos argentinos. Las entidades rurales piden más acción, protección y seguridad a las autoridades locales, provinciales y nacionales. Un trabajo realizado con los presidentes de la Sociedad Rural de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Jesús María. Quiero que nos cuentes antes que nada qué pasó realmente. Vos lo has vivido en vivo en ese momento y cómo está la situación hoy. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos ustedes y realmente gracias por la preocupación que ha demostrado todo el medio. Bueno, es un fuego que nació en la banquina. Está muy claro que no fue ningún productor, no fue ningún empleado, no fue ninguna máquina que anduviera mal. Era un día muy tranquilo y bueno, arranca un fuego en la banquina. Hay sin duda dos posibilidades. Un descuido de algún conductor negligente que tiró una colilla o alguien que prendió fuego. Bueno, el daño que ocasionaron es, más allá del daño económico, el daño ecológico que han ocasionado realmente de manera gigantesca. Se han quemado a nosotros unas 120 hectáreas y a un campo vecino unas 100 más. Y después unos rollos que nosotros teníamos para la alimentación de los animales en el invierno, para la reserva, tal vez el daño todo. David, ¿qué cultivo tenías en el campo en ese momento? No teníamos un rastrojo, ya habíamos levantado la cosecha, era un rastrojo de soja y un rastrojo de maíz. Lo que pasa es que pasó el fuego y al instante era tanto el viento que el campo empezó a volar. Y toda la capa fértil de la tierra se empezó a volar y empezó a ir para cualquier lado con el viento. Y todo lo que sobra de la cosecha anterior lo cuidamos como oro, porque es la materia orgánica joven que se va a transformar en materia orgánica y va a ser más fértil la tierra y es parte de las virtudes de la sienta tierra. Bueno, todo eso se perdió. Y se desparramó por todos lados dejando una tierra arrasada, totalmente improductiva. que por dos o tres años va a ser unos cultivares muy pobres o muy poquitos. No, no, esto, y no hay dudas que van a dar. No hay ningún, en el caso del fuego mío puede haber una duda porque nació en la banquina, porque en el caso de Gabriel está claro que es muy intencional, y en el caso de la rotura del silobolsa también está claro que es intencional. Un silobolsa no se rompe de punta a punta y no se rompen diez puntos. No hay duda que es un acto vandálico y es parte, sin duda, de la grieta que se ha fomentado durante estos últimos treinta, cuarenta, diez, ponele los años que vos quieras. Y bueno, y es parte de lo que de una buena vez tenemos que terminar como país con esto. No hay duda que el país así no puede salir. Después de esta pandemia van a quedar muchos heridos y tenemos que estar todos unidos y juntos para poder salir adelante. Nosotros hemos visto que se han intensificado los casos, tanto de vandalismo como de delitos rurales. En realidad en nuestra zona no habíamos tenido todavía casos hasta esta semana que el fin de semana tuvimos dos o tres hechos delictivos, incluso con robo de mercadería, lo cual nos preocupaba mucho. Incluso nosotros, antes de estos hechos, ya habíamos hecho una charla con el jefe de la Departamental Norte de Patrullos Rurales, mostrándole nuestra preocupación de lo que estaba sucediendo en otras zonas y la verdad que, bueno, obtuvimos la respuesta de ellos instalándose mucho más en los caminos rurales y demás. Vemos una mayor presencia de las patrullas rurales. Y algunos hechos resueltos, digámoslo también con todas las letras. El robo de dos tractores a un socio de la rural, ese hecho se esclareció, recuperaron los dos tractores. Y, bueno, el fin de semana un hecho en Caña de Luque, cerca de Caña de Luque, de un productor también con una rotura de silo bolsa y una extracción de una parte, robo de parte de la mercadería, lo cual nos preocupa mucho, que sea intensificado también. Desde la institución repudiamos esos hechos porque son hechos criminales. También el gobierno nacional debería expresamente decir que tienen un repudio sobre estos hechos. Esto poco favor le hace a tratar de concordar, de producir, de mejorar, de que el productor se sienta confiado en trabajar para ser el motor de la economía argentina. Va a necesitar muchísimo de que el productor agropecuario, como sujeto inversor, independientemente de lo que digamos los dirigentes, se ponga a trabajar para producir, para agregar valor, como lo hacemos muchos productores en el norte de Córdoba, pero necesita de eso generar confianza. Creo que todos estos hechos, más las pocas manifestaciones de los gobiernos, más acciones que ha venido realizando, van en contra de la confianza que se debe generar. A mí me parece que hay que estar atentos, que hay que estar en contacto con las patrullas rurales, que hay que confiar en la policía, declarar, estar mucho más atentos que antes. Cualquier movimiento raro que encuentren, que tengan, por favor, que se comuniquen, que insistan, aunque parezca, aunque sea 10 veces que tengamos que llamar, pero que haya una comunicación rápida. Y por otro lado, mantener la calma, estar atentos y mantener la calma para que esto no se vaya de madre, digamos. Nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. El Campo Escuela de la Facultad de Agronomía recibió una nueva estación meteorológica y aportes económicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sinceramente es un honor tener aquí hoy a todo el staff del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Hoy les ofrecemos la tercera parte del informe sobre sistematización de suelos y aguas en Sinzacate. La integración de todos los actores es la clave del éxito. Cada uno utiliza el salve sí quien pueda. ¿Qué hago yo? Tiro el agua al camino y después que se arregle. Eso debería ser algo que está totalmente prohibido. Es ilegal. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños. Y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590. Nuevas sembradoras Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere. Conocelas de cerca. Sumate al tour de siembra online y conoce todos los detalles de la nueva Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere para grano grueso. Comunicate con tu agente oficial Pla y sumate a una conexión productiva. Pla. Conocimiento que hace crecer. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio. Y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Port Pla. Para porteña y zona. Concesionario oficial Pla. Unidades nuevas y usadas. Port Pla. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos. Asesoramiento y transporte propio. General Cabrera. Honcativo. Y Jesús María. Continuamos desarrollando campo directo y días pasados la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en su campo escuela recibió la visita de los secretarios de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Los cuales llevaron un aporte económico a esta entidad educativa y una estación meteorológica para ser instaladas en los próximos meses. Estuvimos presentes en este importante acto. Los secretarios de Agricultura y de Ganadería de la provincia de Córdoba recorrieron el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hicieron entrega de aportes económicos por haber cumplido con los requisitos del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias y como apoyo a la realización de las Cuartas Jornadas Nacionales de Suelos de Ambientes Semiáridos. También entregaron una estación meteorológica. Sí, la verdad que como vos decís, para nosotros sinceramente es un honor tener aquí hoy a todo el staff del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, con un secretario de Agricultura que es un egresado nuestro, Marcos Tati, que es una profesora de nuestra facultad como secretario de Ganadería, y bueno, el amigo Buzo que siempre, la verdad que hemos hecho un gran trabajo todos juntos y que hoy ellos se destinen el tiempo en esta crisis, ¿no? Para venir a visitarnos, a recorrer, a interiorizarse, a preocuparse, pero también a traernos ayuda, a traernos una estación meteorológica que es muy importante para nuestros investigadores, para tener información en tiempo real. Bueno, son algo de 70.000 pesos por el tema de las buenas prácticas, y después hay una ayuda también por unas jornadas que habíamos realizado de suelos el año pasado, que habíamos solicitado en su momento, y bueno, hoy nos hacen la entrega de ese dinero, que son algo de 120.000 pesos, y como te digo, la idea nuestra es en este afán de hacer un uso eficiente del recurso, es destinarlo a lo que hoy nos interpela, ¿no? La sociedad, que es a tratar de ayudar al prójimo, al otro, al que lo está pasando mal, y que creo que la facultad está haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero también queremos que sea un modelo a seguir en el uso eficiente del recurso, que con el 30% de lo que cuesta producir, tenemos la misma cantidad de alimento que si lo fuéramos a comprar, esto es un mensaje también para todo el Estado, y bueno, que uno tenga acompañamiento también de la provincia, que hemos firmado convenios con la municipalidad, que podamos asistir, capacitar y educar a la gente en cómo hacer huertas, en cómo producir su propia semilla. ¿Qué le vas a mostrar a los secretarios hoy? Bueno, vamos a hacer una recorrida por todos los módulos que nosotros tenemos, desde las flores, nuestras instalaciones residenciales acá, después tenemos nuestra área experimental, todo lo que es la huerta solidaria que estamos llevando adelante, los ensayos experimentales que pueden estar ahora, digamos, funcionando en esta época del año, con los cultivos invernales, luego toda la parte de lo que es nuestro tambo de escuela, y luego tenemos todos los módulos, que tenemos el módulo por sí, sino que hemos estado haciendo también algunas inversiones para seguir mejorándolo, el módulo avícola, que ya está funcionando, produciendo sus huevos, y estamos terminando el módulo de ovinos, que es un módulo que nos ha demorado todo este tema de la pandemia, porque no hemos podido avanzar con algunas obras. Y luego un tema que nosotros venimos trabajando con ellos, y que es un pedido de todas las cabañas y las asociaciones argentinas de cabañeros, sobre todo la de Brangos, que es una estación de testaje que venimos trabajando con el gobierno, para que Córdoba sea un referente en lo que es genómica y genética animal en el país. Es un placer poder estar desde otro rol, ayudando y apoyando a una institución que tanto quiero. El ministro Buso me convocó y diagramó un plan que es muy interesante, porque tiene ejes muy importantes para la ganadería, que tienen que ver con una revalorización de la proteína animal, con la sustentabilidad ambiental, el impacto de la ganadería sobre el ambiente, y por otro lado con el bienestar del animal. No puede haber bienestar animal si no hay bienestar del productor, del empleado, del que está haciendo las cosas, y bienestar del ambiente. Entonces en este paraguas de un solo bienestar, de la trazabilidad, seguridad alimentaria, sustentabilidad ambiental, impacto de los animales sobre el ambiente, dentro de todos estos ejes que tenemos nuestro gran programa, uno de ellos es este plan en particular, que es una estación de testaje de toros, donde es un proyecto lindísimo. Este proyecto implica la compra de unos comederos para medir consumo individual de los animales, pero lo más interesante es que en este centro de testaje, que va a ser el primero en el país y va a estar en Córdoba, todos los cabañeros de la provincia van a venir a hacer el testado de sus propios toros. Bueno, seguir fortaleciendo los lazos que venimos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en esto de trabajos conjuntos, la universidad participa en todos nuestros programas de buenas prácticas, de conservación de suelo, la ley agroforestal, están en el órgano técnico, y hoy fortaleciendo desde lo que es conservación de suelo, todas las capacitaciones y charlas, el campo de escuela de la universidad fue uno de los establecimientos que adhirió al programa de buenas prácticas agropecuarias y el desarrollo, y venimos a ver con Marcelo, incorporar tecnología que sea uno de los puntos de la red de estaciones meteorológicas de la provincia, el mismo campus, para que esa información no solo esté disponible para todas las personas, tanto lo dedicado a lo rural o no, sino que esos datos sean utilizados en los trabajos y en todo el desarrollo de las actividades académicas en la universidad. En breve estará el ministro Buso, junto con Marcelo, incorporando esta herramienta para los futuros profesionales y para toda la sociedad. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. Y ahora nos ubicamos en el norte de la provincia de Córdoba, en la zona de Sinzacate, para ofrecerles el tercer informe sobre sistematización de suelos y aguas en esta zona. Este informe está a cargo del ingeniero agrónomo Luis Crusta. La integración de todos los actores es la clave del éxito. La integración de todos los actores es la clave del éxito. La filosofía por la cual formar un consorcio de conservación de suelos está expresada fundamentalmente en la imposibilidad de que cualquier productor en forma aislada solucione los problemas de las escorrentías hídricas en cualquier cuenca de la provincia de Córdoba. O sea, acá en este caso, el mejor productor que pueda poner en práctica todas las técnicas habidas y por haber de conservación, no va a lograr solucionar el problema de su campo si el agua le sigue llegando descontrolada desde la parte alta de la cuenca. Por ejemplo, el caso particular de la Margarita, campo donde estamos situados y conocemos muchísimo, recibe agua de cerca de 5.000 hectáreas de la cuenca alta. Entonces es muy difícil, digamos, que este productor pueda solucionar. Está amortiguando y está contribuyendo a la conservación de las aguas abajo de su campo. Pero para que se solucione el problema definitivo, digamos, tiene que lograrse una agrupación de voluntades aguas arriba que hagan lo mismo que hace él en conjunto, digamos, para poder trabajar. Y por eso el consorcio es la estructura legal que le brinda a los productores la posibilidad de gestionar ante los organismos del gobierno de la provincia, agriculturas, recursos hídricos, primero presentar sus proyectos y después gestionar medios para poder lograr la consecución de esas obras que se consideran tipo las obras de infraestructura de envergadura. Acá la idea es que cada productor sistematice su campo y que el gobierno colabore en las obras de infraestructura, digamos, de la cuenca, como serían los microembalse, por ejemplo. Bueno, mira, nosotros nos iniciamos en el tema. Yo era docente en la cátedra de manejo y conservación de suelo en la Universidad de Córdoba durante 11 años fui docente. Después, entonces, tuvimos la posibilidad de llevar algunas experiencias a campo, que es el sueño de todo técnico, digamos, y ahí pudimos entonces ya desarrollar acabadamente el trabajo de conservación de suelo como una técnica privada en la parte de la ingeniería. La experiencia nos ha indicado, nos ha llevado mucho tiempo, tratar de vencer una inercia que significa para los productores ver a la conservación de suelos como una inversión para sus campos. Generalmente, antes se la veía como un gasto, digamos, como una cosa que era una necesidad o una obligación en el caso de daños que había en los campos. Hoy hay sectores de la geografía cordobesa en donde ya todas estas técnicas no se discuten. En la zona de Corralito, Río Tercero, por ejemplo, en el centro de la provincia de Córdoba, nosotros hemos sistematizado más de 70.000 hectáreas. Imagínate vos, acá en el norte de Córdoba es menor, pero en general hay lugares donde, al contrario, yo te diría que ya es una práctica normalmente aceptada y hay una cobertura muy amplia de los trabajos de sistematización de suelo. El hecho de lograr el trabajo conjunto de los consorcios de conservación de suelo, de los consorcios camineros, de los consorcios canaleros, no es nada nuevo, digamos, en el mundo. En muchos países ya se trabaja como la cuenca, como una unidad única de manejo integrado, donde todos esos actores, ¿no es cierto?, cada uno hace su aporte al trabajo integral. Hasta ahora acá no se ha logrado eso, son diferentes actores que todavía les cuesta bastante incorporar los conocimientos de uno con el otro y trabajar en forma conjunta. ¿Te imaginas vos que al sistematizar un campo, salir el agua del campo, y para pasar el campo vecino a lo mejor tiene que atravesar un camino? Entonces es fundamental que el consorcio caminero esté integrado con el consorcio de conservación de suelo, digamos, para que esa política redunda en un beneficio de todos los actores. No se puede sistematizar un campo y largar el agua alegremente a los caminos en lugares que no correspondan o en lugares que destruyan los caminos. Acá hay un criterio, un concepto, cada uno utiliza el salve si quien pueda. ¿Qué hago yo? Tiro el agua al camino y después que se arregle. Eso debería ser algo que está totalmente prohibido, es ilegal. Pero bueno, lamentablemente pasa mucho, digamos. Por eso apuntar a una política de integración de esos actores en una sola unidad sería un paso fundamental para lograr el éxito acá en la provincia de Gómez. Jornadas en el mes del suelo Durante los martes de julio, de 18 a 20 horas, se realizarán de manera virtual la primera jornada interprovincial de suelos Córdoba, Santa Fe y la sexta jornada provincial de suelos Córdoba. Las actividades son organizadas de manera conjunta por los Colegios de Ingenieros Agrónomos de Córdoba y de Santa Fe. Informes e inscripciones en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Compartimos la última pausa publicitaria. Ya volvemos con este tema. En el norte cordobés participamos de una siembra de moa en suelos arenosos. Importante desafío para la nueva tecnología en sembradoras. Ahora estamos sembrando moa. Con esta máquina que la estamos probando es la primera siembra que estamos haciendo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María Para el Norte Cordobés 3572-5854-08 En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor Transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Piersanti y Reforma Salona Financiados hasta en dos campañas Consulta descuentos por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario A metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades Producir, soñar, avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli, la fuerza de la innovación Síntesis biológica Bioinsumos agrícolas Basados en la investigación y el desarrollo biotecnológico Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento Y biocontrol con valor económico, ambiental y social En Síntesis Biológica innovamos Creamos, producimos biología Con Síntesis Biológica Tus quintales rinden El asado con amigos puede esperar Ahora es momento de cuidarnos Por eso, quedate en casa y cocina en casa Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Ingresamos a los últimos minutos de nuestro programa Nos ubicamos en Avellaneda En el norte de la provincia de Córdoba Para compartir con ustedes Una jornada de siembra de moa En suelos arenosos Un importante desafío Para la nueva tecnología en Sembradoras En el norte de la provincia de Córdoba Bueno, estamos ubicados en la zona de las Mercedes Departamento Tutorial, provincia de Córdoba Estamos poniendo en marcha una sembradora cruciana y pionera De 51 líneas a 21 centímetros Ahora estamos sembrando moa Con esta máquina que la estamos probando Es la primera siembra que estamos haciendo Así que No, esta es la primera vez Como para hacer cobertura en este lote Solo para cobertura Cobertura Llego justo, así que la estamos probando Este es un terreno bastante irregular Con mucha arena Muchos bordos Al pie de una sierra La articulación y el copiado que tiene El paralogramo y las cuchillas de corte de la máquina Permiten un perfecto desempeño en este terreno Esta sembradora es una sembradora de grano fino Puede ser grano grueso también En este caso está solamente a chorrillo Se puede equipar con kit de grueso mecánico o neumático También se le puede poner un cajón alfalfero Aquí se ha equipado esa máquina Porque no tenían máquinas de fino Entonces con esta máquina se van a sembrar Los cultivos de invierno Cultivos de cobertura Y en este caso esta pastura de moa Se reguló la profundidad Bueno, se capacitó el personal Para ponerla en posición de trabajo y de transporte Se regularon las dosis de semillas En este caso no está fertilizando Se reguló la aparición del cuerpo Profundidad de la semilla Profundidad de la cuchilla de corte Y algunos otros ajustes Que permiten copiar mejor el terreno Bien, ¿con esta máquina podemos fertilizar? Sí, sí se puede fertilizar En este caso en la línea se está fertilizando Tiene un vareador de velocidad Que permite fertilizar de 40 a 400 kilos Sin cambio de engranaje Y en este caso está enganchada con un tractor Un case de 225 caballos Que está justo para esta máquina Con esa potencia anda perfectamente bien No tiene ningún problema Bien, bien, está trabajando bien ¿Y en qué condiciones está el suelo? Sí, está en unas condiciones que tiene cobertura En parte bastante Pero clava bien la semilla ¿Y la humedad del suelo? La humedad está bien Es un suelo arenoso Pero tapa bien, hace buen trabajo Esta máquina cambió mucho Con respecto a la anterior Por el despeje de la máquina Es un despeje libre de 60 centímetros El ancho de transporte de 3 metros 90 Está en ancho reglamentario Para subir al carretón Sin ningún problema Bueno, hoy día los toco de todo Un poco de traslado en el carretón Fácil de cargarla Descargarla Y fácil de traslado Y el despeje que tiene De que los caminos que tenemos Son sinuosos Y que no peguen el suelo Esas cosas Bien Tuvimos que pasar un río ahí Que no tiene puente, nada Y... Ningún problema Tuvimos Pasamos bien La capacidad de la tolva Aumentó un 65% Respecto del modelo anterior ¿Más autonomía? Más autonomía Y fertilizante un 45% más Además se hicieron cambios Los paralelogramos Tienen 4 centímetros más de largo Que el modelo anterior El cuerpo es totalmente blindado Y tiene regulación En los tapadores De presión Y de ángulo Que no teníamos En el modelo anterior No hemos tenido problemas Hemos regulado rápido Y fácil Conforme Conforme con... ¡Suscríbete! 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 Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria Muy bien amigos y de esta forma hemos llegado al cierre de nuestro programa de hoy 60 minutos comprometidos con la mejor información de nuestro sector agropecuario Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono que figura en pantalla 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV Y como desde hace ya un mes estamos promoviendo aquellos artistas folclóricos que quieran enviarnos sus trabajos Tienen un espacio disponible en campo directo Para este fin de semana, en este caso, músicos de distintas provincias afincados en nuestra provincia de Córdoba Levantan las banderas del folclore argentino Nos despedimos con el ensamble folclórico Tataku Hasta la semana que viene ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!